La campaña de recogida de firmas que ha lanzado el valenciano Carlos San Juan de la Orden para exigir atención personal a las personas mayores en las sucursales bancarias de España ha tenido un impacto social insólito. Su campaña Soy Mayor No Idiota acaba de cumplir un año en 2023. Él dice tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por internet. Arrancaba la petición de este urólogo y cirujano que ya suma más de 350 mil firmas en la plataforma digital change.org. Este panorama de brechas digitales se traduce también como brechas generacionales. Los que son parte de la generación X se sienten obligados a correr para dar la talla en medio de tanto cambio tecnológico como si de una carrera San Fermín se tratase. Hoy en Bitácora Personal hablamos de correr con la generación Z. La segmentación de generaciones a nivel sociológico comenzó en los años 20 con Ortega y Gasset según el diario Neutral. Esta segmentación se establece por motivos diversos, por situaciones sociológicas como los baby boomers o la generación X nacidos entre 1965 y 1981, por una etiqueta de carácter clínico como los millennials o centennials nacidos entre 1981 y 1993 que obtienen su nombre por causa de un libro de psicología publicado. El caso de los Z, nacidos entre 1995 y 2010 es debido a su constante uso de las tecnologías y en medio de toda esta segmentación cada generación tiene sus propias características intrínsecas. Por ejemplo, los X quieren salvar la familia, los millennials quieren salvarse a sí mismos, los Z quieren salvar el mundo del cambio climático. La mayoría de los expertos están de acuerdo que estamos asistiendo a una de las épocas de revolución y cambios a nivel social, político, económico y tecnológico solo comparado con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en Magunze, Alemania en el año 1440. Fue tan grande el impacto de este invento que culminó con la edad media para hacer una transición a la edad moderna. Hoy, la revolución digital avanza a pasos agigantados. La tecnología que conocemos pronto será relevada por la inteligencia artificial, lo cual llevará a cambios incluso inexplorados hasta ahora por el conjunto de la humanidad. Por lo pronto, es inevitable para los mayores de 50 años sentirse abrumados al observar que las nuevas generaciones se desenvuelven en medio de un ambiente de inestabilidad que afecta a todos los aspectos de la vida. Las relaciones, el trabajo, la identidad personal, valores morales y espirituales y el concepto ambiguo de privacidad e individualidad son muchos los aspectos que están en juego, pero tal parece que se reconfigurarán en el camino porque no hay tiempo de parar y replantearnos el mundo que estamos construyendo a futuro. Concluyendo esta reflexión, definiremos que el asunto no es correr para igualarnos a la generación Z, sino estar conscientes de que seamos de la generación que seamos, tenemos un trabajo que hacer, una tarea que cumplimentar respecto a las generaciones venideras. Y este es ser ejemplo y servirles, mostrarles el camino hacia una vida con Dios y que tengan como brújula su palabra. Que cuando nos toque soltar el relevo en las manos de la siguiente generación, tengamos la satisfacción de haber hecho lo mejor de nuestra parte para que las nuevas generaciones tengan un norte que les ayude a permanecer en pie a pesar de los cambios, así como nos ha tocado vivir a nosotros. Y en cuanto a la generación Z y la generación alfa que ya se levanta en el horizonte, solo diremos que además de ser una generación muy privilegiada, pues ha crecido con todos los adelantos tecnológicos y una inconmensurable suma de información a su servicio, también son una generación con una gran responsabilidad delante de Dios, pues en ellos está usar todas estas maravillosas herramientas para proclamar el reino de Dios con mayor efectividad que sus predecesores. Le dejo con este pasaje hablando de los que temen al Señor. El Salmo 112, 1 y 2 dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tenemos esperanza a pesar de todos los cambios generacionales que puedan surgir. No se frustre por no poder correr a la misma velocidad que corre la generación Z. Simplemente sea ejemplo, sírvales, acérqueles a la palabra de Dios y ellos van a permanecer en un mundo de constante cambio. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!